La OTAN se prepara para sus mayores ejercicios de comando desde la Guerra Fría, los mismos que se llevarán a cabo en febrero y marzo del 2024 en Alemania, Polonia y los países bálticos, está informando el diario norteamericano The Financial Times. Según el reporte, en los ejercicios denominados Steadfast Defender, participará más de 41.000 militares quienes practicarán cómo repeler una agresión rusa contra uno de los miembros de la alianza, En este sentido, funcionarios de la OTAN indicaron que las maniobras también se consideran un elemento clave para demostrar a Moscú que la alianza está preparada para luchar. Se esperan que los ensayos cuenten con más de 50 barcos que se realicen entre 500 y 700 misiones de combate aéreo con la participación de 31 países miembros de la OTAN, además de Suecia, cuya candidatura para unirse al bloque aún no ha sido ratificada por Turquía y Hungría. Señalan que los ejercicios militares, según Financial Times, también son los primeros en términos de capacidad técnica, ya que se utilizan datos geográficos del mundo real para crear escenarios de tropas más realistas. Por otra parte, se indica, según la nueva estrategia, la OTAN realizará dos ejercicios militares cada año en lugar de solo uno, así como entrenamientos para contrarrestar amigas tecnológicas más allá de sus fronteras. Este año, el organismo realizó ejercicios grandes en la historia de la agrupación, bautizados Air Defender. En aquella ocasión, participaron 10.000 militares de 25 países, incluido Finlandia y Suecia. El propósito era demostrar la capacidad del comando para movilizar rápidamente las fuerzas en Europa. Y en esta ocasión, ya lo están anunciando, el número de unidades militares participantes será de 41.000, quienes practicarán cómo repeler una agresión rusa contra uno de los miembros de la alianza, en lo que ha dicho en las últimas horas el bloque militar.